Sí, muchas gracias. El pasado 7 de julio aprobamos en el Pleno del Ayuntamiento los acuerdos de la Villa que supusieron un hito en la historia de este municipio. Creo que todos los grupos municipales debemos estar orgullosos porque supimos estar a la altura de las circunstancias. Renunciamos a lo no consensuable, aparcamos nuestras diferencias y cedimos en muchas de nuestras convicciones para alcanzar el acuerdo porque estábamos convencidos de que era imprescindible reactivar una ciudad que se había tenido que someter a un letargo imprescindible para salvar vidas y superar los peores momentos de la pandemia. Tuvimos claro en aquel momento que debíamos responder a la demanda de los ciudadanos, centrarnos en sus necesidades, aportar lo mejor de cada uno y poner la unidad como bandera para reactivar la ciudad y para prepararnos para los rebrotes que sabíamos que vendrían. Fue un acuerdo que quedó plasmado en las 352 medidas de las que al área de portavoz, seguridad y emergencias le compete cumplir 46 de ellas. Han pasado desde entonces más de tres meses, hemos superado los 100 días de la firma de los acuerdos y el Grupo Municipal Socialista seguimos convencidos de la necesidad de cumplir los acuerdos y del valor de las medidas que adoptamos porque entendemos que es tiempo de evaluar, valorar y actualizar el grado de cumplimiento de las intenciones del área respecto de los acuerdos. Entonces, por eso solicitamos esta comparecencia. Una comparecencia que además tiene más razón después de las declaraciones del alcalde en el último pleno cuando mencionó que estaban avanzados los acuerdos en un 58%. Pensamos que esa cifra no se corresponde con la realidad. A nuestro parecer es demasiado optimista. Nuestro grupo ha valorado la evolución de los acuerdos y de las 352 medidas. Sabemos que se han iniciado, que no ejecutado completamente, 79. Esto representaría un 22,5% del total de las medidas con carácter general. Es cierto que nuestro portavoz ha solicitado al alcalde la convocatoria de la comisión de seguimiento pero entendemos que también son necesarias las comparecencias en cada una de las áreas para concretar qué medidas y hasta qué punto entienden ustedes cumplidas las que son de competencia de cada delegado o delegada. Desgraciadamente tenemos la sensación de que los acuerdos han quedado para alimentar la táctica de los anuncios y para ir colgándose medallas por parte del Partido Popular y de Ciudadanos incluso para manipular lo acordado como ocurrió en el caso del campus asociativo. Pero nuestro entender lo más grave del balance es que especialmente en la parte que más afecta a los ciudadanos me refiero a los acuerdos relacionados con la crisis social y con la emergencia que es la parte de nuestra competencia no es nada positiva. De las 46 medidas que correspondían ejecutar a este área, 32 en el ámbito de la salud y 14 en el bloque relacionado con la seguridad y emergencia. Espero que usted nos pueda hacer un detallado análisis del cumplimiento y la implantación de cada una de ellas especialmente las que tenían un horizonte de implantación inmediato o en los primeros dos meses que ya han transcurrido. Muchas gracias.